¡Muy buenas gente! Ya vamos por el día 7 del proyecto 29. Por la mañana aproveché que había poca gente para fortificar un poco más la base. Acabé la puerta y junto con TC empezamos a hacer una pasarela por encima de la valla para que los otros jugadores no la pudieran saltar y esto nos daba bastante más seguridad ya. Estuvimos toda la mañana haciéndolo, pero justo cuando me iba a ir nos atacó un cazador. Por desgracia, el server me quiqueó. Hay un rojo por allí. Hay un rojito por allí agachado, que lo he visto. Cuando volví estuvimos un buen rato buscándolo, pero no lo encontramos. Eso sí, el cabrón nos había hecho un par de tumbas en el jardín y nos había dejado un maniquí en el baño con una amenaza. ¿Te parece bonito joderme el puto jardín, cabrón? La cosa es que nadie podía entrar en nuestro refugio sin permiso, entonces olía a Admin que quería asustarnos un poco. De momento, los cazadores que eran jugadores aún no sabían nuestra ubicación. Me fui a comer y acordamos con 13 de conectarnos juntos a la misma hora por si acaso. Acabamos la valla y empecé a cortar los árboles del jardín, porque si conseguían traspasar esa valla, al menos no podrían esconderse en el bosque. Y así además, era menos probable que un fuego se escampase. Mientras uno trabajaba, el otro vigilaba para que no nos pillaran desprevenidos, con muchos debufos. ¡Está adentro! ¡Cabrón está aquí! ¡Pero no salte! ¡Ven aquí! ¡Digo, buena gente! Me vuelvo para casa. ¡13! ¡Vuelvo, vuelvo! Cuando nos aburrimos, fuimos a dar una vuelta por Louisville en busca de coches y cazadores. Vale, el tuyo no tiene ventana. Vamos a intentar buscar uno que tenga. Mientras tanto, se activó un rumor del hombre sospechoso, que decía que desde un mirador donde se podían ver los patos, vio a un japonés rajándose la tripa. El único mirador que yo conozco es el del parque de Louisville, así que nos dirigimos ahí. Cerca nos encontramos un coche del Halo, pero esta vez con puertas. Estamos llegando. ¡Uy! ¡Uf! Mucho zombi, eh. ¡Qué demonio! Es que el ruido que haces en la marcha atrás me parece... ¿Qué dices? ¿Uy, este? ¿Lo miramos o qué? La duda ofende. A mí me aplaudían las nalgas, pero primero teníamos que conseguir el arma legendaria del rumor. El exterior del parque estaba bastante lleno, pero entre los dos lo limpiamos con bastante facilidad. La cosa se complicó un poco cuando yo, que soy un cabezón, quise atajar por los árboles. Trece no lo vio claro y nos separamos. ¡Nos la jugamos! Yo iría más, más... O sea, yo guardaría. Si llegamos a este camino es la polla. Es que los árboles se mueven, tío. Tienes uno delante. Tienes uno delante. Está lleno, ¿eh? Ten cuidado. Si quieres rodear, rodea. Yo ya casi estoy. Le he liado. ¡La puta madre cómo está esto! Por donde me metí yo estaba petado de bichos. Y ni él ni yo estábamos preparados para algo así. Nosotros íbamos a buscar coches, no a matar mil bichos cada uno. Mis dos katanas se rompieron, pero por suerte tenía a la vieja confiable en la mochila. La palanqueta nunca me falla. Aún así lo estaba pasando mal. Por muchos bichos que mataran, no había forma de avanzar. Cómo le gusta arruinar petarlo todo de bichos, ¿eh? Fijaos el rato que llevo aquí. Y no, no he avanzado. Y no tenía forma de contactar con Trece porque él no tenía walkie. Y, al cabo de un rato, empecé a escuchar tiros. Que eran de Trece. Le pregunté si estaba bien y él decía, Sí, sí, todo bien. Trece, ¿estás bien? Todo bien, sí, sí, sí. Su, sí, sí. Está petadísimo, ten mucho cuidado, ¿vale? Estaba bien, bien jodido. Incluso vino un admin a decirme que mi compañero lo estaba pasando mal, pero no es como que yo tuviera alguna manera de ayudarlo. Es que yo no he salido de base preparado para esto. Llevaba una puta katana y una palanquera de repuesto. Tu compi está en serios problemas, ¿eh? Me lo imagino, es que pegar un tiro ahí ha sido una locura. No podía volver por donde había venido porque estaba hasta arriba de bichos. Viendo que no había manera de avanzar, decidí jugármela con la escopeta. Y fue un error. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Ha sido posiblemente de las peores decisiones que he tomado en mi vida. Creo que aquí se ha acabado la serie para mí, ¿eh? Vamos a rezar. Neulara no. Neulara no. Casi la palmo, pero conseguí despistar a la mayoría en los árboles y colarme al mirador donde había una katana y un cuchillo legendarios. Dos armas legendarias. Por desgracia, la katana estaba bugueada y no podía pegar. Y mi palanqueta estaba a las últimas. Vamos a sacar a pasear a la bicha esta, ¿no? Me cago en la puta. ¡Madre mía! ¿Qué? Eh, no funciona. Está bugueada. Está bugueada, eh, mierda. Me reencontré con Trece y juntos nos dirigimos a la salida. Nos encontramos con Zigu, de admin, descojonándose. Y que se me había olvidado que yo también digo que... ¡Eh! ¡Arby! Hermano. Habéis visto... Habéis visto... ¡Cuidado! Tío, por favor. Por favor. O sea, llevo media hora riendo, sameándome. Mira el clip de cómo Chiro mata a Himu. Por favor, míralo. Y de paso, Zigu me arregló la katana para que ya pudiera pegar. Cuando salimos del parque, puenteamos el coche del Halo y nos lo llevamos. Casi la palmo de regreso a casa. No, no, por aquí no. ¡Dios mío! No pasa nada, estoy bien, estoy bien. Tira, tira. O para atrás mejor, quizá. Acabando en el coche, me sudo a los cojones. ¡Uh! Estoy bien, estoy bien. Estoy bien. Ve a un sitio abierto y me subo. Que le jodan ese punto coche, está reventado ya. Aquí. ¡Dale, Trece, dale! ¡Arranca! Por ahí no movemos. Y tuvimos que hacer una parada porque los dos estábamos sin agua después de la aventura. Como el coche se estaba parando, Trece decidió repararlo. Pero... Lo he liado. ¿Qué has hecho? ¿Te has cargado el coche? ¡Qué desastre, tío! O sea, puede ser que quizá en vez de reparar haya pillado las partes del motor. Uf, pues ahora no va a ser lo mismo volverlas a poner, ¿eh? No. No, no, no es que no vaya a ser lo mismo, está al 6%. Al final nos quedamos sin coche del Halo. Regresamos a casa con un taxi pocho, pero el día no había acabado aún, ya que se activó otro evento. Los cazadores se habían colado en nuestras bases y las habían minado. Si no conseguíamos un kit de desactivación antes de mañana por la noche, nuestras bases iban a explotar y perderíamos el derecho a tener un refugio. Los kits estaban en el centro comercial. Estaría petado de zombies y seguro que los cazadores harían acto de presencia. En el evento recomendaban ir con grupos grandes debido a la dificultad. Así que nos juntamos todos los supervivientes disponibles y salimos en plan convoy. Éramos 13, Lectral, Eva, Gala, Antonio y yo. Por desgracia, mi ordenador no aguantó tanto bicho y hacía cosas raras. Así que os voy a dejar ver el punto de vista de 13 para que podáis disfrutarlo. Paramos el convoy un poco alejado del mall, porque no quería hacer ruido que nos pasara una horda por encima. Pero este cazador tenía otros planes. Dentro había una marea de bichos, pero lo limpiamos entre todos con bastante facilidad. No tardamos en tener un encontronazo con un cazador. ¿Muerto? No. No, no, por aquí, por aquí. Al subir a la parte de arriba, casi nos hacen el sándwich. Nos están encerrando, ¿eh? Pero yo quiero. Al final encontramos dos kits y fuimos a descargarlos porque pesaban huevo. La salida fue una locura. No. ¡Ven! ¡Te voy a matar! La poli, la poli, la poli. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué cojones? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, cuidado! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Que me atropellas! ¡Para el coche, Eva! ¡Vamos para el coche! ¡Eh! ¡Un hauter! ¡Me ha reventado! ¡Chicos, necesito ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Chavales! ¡No me está! ¡No me está! ¡Ayuda, abajo! ¡Me ha reventado! ¡No puedo caminar, eh! Lo bueno es que al final teníamos un kit para nuestro refugio. Pero había supervivientes sin, así que mañana volveríamos a intentar ayudarlos. Esto sería todo, chavales. Os leo los comentarios, hacéis críticas constructivas y algunas estructivas hacen gracia. Y nos vemos en el siguiente. ¡No me está! ¡Ay, no puedo de nuevo! ¡No!